Sublime hoy es genial. Magdalenas con semillas de amapola, zanahoria y mandarina. Exquisitas, dos huevos, azúcar, manteca, batimos, leche vegetal o la que quieran, harina, jugo de mandarina, semillas de amapola que me encantan, zanahoria grande, mezclamos, ponemos en pirotines y lo llevamos a un horno 180 grados por 35 minutos. Eso me sobró, entonces hice un budincito, miren lo que es esto, no, lo más, lo más, lo más. Me encantó, me encantó, así que pruébenlo, háganlo, es delicioso, miren, miren esto, miren, ay Dios, miren lo que es. Bueno, espero que les guste, un beso grande, chau chau.